Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad del Partido de Patagones, Ricardo Marino. ¿Cómo estás Ricardo? Gracias por venir. Buen día, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ya superando casi los tres meses de mandato. Sí, ya quedaba. Ya estamos. Ya estamos. 90 días, duros 90 días, pero nos llevamos adelante. Es muy importante y con algo que nos hizo feliz, que fue el cierre de la fiesta que pudimos hacer, más allá de la situación económica que vive el país, tomamos la decisión acertada de continuar con la fiesta, con nuestros artistas regionales y con el esfuerzo de mucha gente que realmente apostó de distintas áreas del municipio. Vivian, casi todas colaboraron para el éxito de, y los trabajadores municipales, por supuesto. Y gente que no es trabajadora municipal, que también apoyó a la fiesta. Que la tiene como propia, digamos. Exacto. Y la verdad que yo he participado en la mayoría de las fiestas que se han hecho en Patagones, porque es una cosa que me encanta, ver ese viernes con tanta gente, porque nunca la vi, le digo francamente, no es porque estemos en la gestión, sino que uno colabora en los videos que se han editado, realmente que fue muy numerosa y buen acompañamiento, ¿no? Dime esta fuerza para pensar en si las cosas mejoran, en reafirmar para el año que viene, o llevarlo un poco más grande. Por supuesto, que uno de estos surge, corregir errores que seguramente no tuvimos, pero en definitiva esto enseña, porque es la primera que nosotros nos toca hacer, siempre participamos desde el frente, pero en esta oportunidad yo no tengo palabras más que agradecimiento de todas las áreas del municipio. Bueno, no hago nombres porque no quiero dejar a nadie afuera, porque fue un esfuerzo conjunto de que hizo posible que esta fiesta termine de la manera que terminó, ¿no? De un resultado muy positivo. Cuando yo cerré la fiesta le pregunté a las personas que eran numerosas las que estaban si realmente les había gustado, gritaron que sí, si querían otras que sí, y si querían color artistas locales que sí. O sea, que sostengo ya un mensaje directamente de los vecinos que realmente quieren que continúe de esta manera y mejorándola. Y en estos tres meses de gestión, ¿han podido visualizar, analizar qué municipios recibieron, en qué condiciones? Nosotros, yo no hablaba durante, hasta que se abrió el periodo ordinario de sesiones, yo di a conocer la deuda que recibimos y que cada tanto, durante las semanas, recibimos nuevas deudas a pagar, ya superamos los 200 millones de pesos, ya hemos pagado parte de eso, hemos terminado la obra de Villalonga de asfalto que había, que se debía un montón de dinero, y estamos pagándola, estamos arreglando todo lo que es maquinaria, que estaban en muy malas condiciones, aún sin cubiertas, los regadores rotos, cuando quisimos salir con el pulverizador también estaba roto, no lo pudimos arreglar, tuve que pedir al Intendente Castro en Viedma para que nos dé una mano, al cual le agradezco profundamente porque me salvó una situación difícil, también agradecerle a Linta que me ayudó también con pulverizadores para poder matar los mosquitos en las localidades del interior, y mi agradecimiento para ambos, porque realmente me salvaron de la situación. La idea es comprar uno nuevo, necesito convocar a nuevos proveedores, no solamente para comprar esto, porque no tenemos proveedores, y proveedores para muchas áreas también, porque todo sale con un solo proveedor, yo no quiero eso, yo quiero abrir el juego a distintos proveedores, que presenten presupuesto y que todos tengan posibilidades de proveer al municipio y cambiar la cultura del pago, se venía pagando hasta 60 días, yo quiero pagar antes de los 30 días, y lo que no puedo lo voy a acordar, pero nosotros no queremos pagar sobreprecio de algo que uno saca la cuenta y viene un 100% más de lo que vale el producto, entonces nosotros queremos los pesos reales, y si hay esa 30 días el pago, bueno, pondrán el porcentaje de inflación, pero no el doble, porque eso le cuesta al pueblo y todo se hace más difícil para poder funcionar. ¿De alguna manera cuando planteabas en alguna conferencia de prensa en campaña se van a terminar los kioscos? ¿Te referías a esto? Yo trato en lo posible de que no existan kioscos, seguramente me va a ocurrir, esperemos que no. Yo le pido a todos mis integrantes del Poder Ejecutivo que controlemos todo, desde el combustible hasta la presentación de presupuestos para poder darle la posibilidad y el mejor precio para el municipio y tratar de pagarlo en la forma que corresponde. Nosotros tenemos que mantener una imagen distinta a la que está acostumbrada el pueblo del Partido de Patagones, que el municipio no paga, que el municipio demora, esto se tiene que revertir. Yo vengo de una institución, de empleados de comercio, que nunca ocurrió en 50 años, yo le debí un peso a nadie, siempre perdí en los precios y siempre pagué. Así que yo vengo de la actividad privada y quiero, si puedo, por lo menos me ayudan, cambiar esta cultura de esta imagen que tiene el municipio y la tenemos que superar. De igual manera convengamos que entre la estructura del gremio y la estructura municipal la brecha es bastante amplia y en el municipio tenés a veces que salir a cubrir la inmediatez. Por supuesto, pero la transparencia debe existir en lo chico y en lo grande. Si uno no es transparente en lo chico, menos en lo grande. Así que yo lucho por eso. Sé que no es una tarea fácil, hay distintas costumbres y bueno, yo voy a intentar cambiarlas. ¿A qué se refería Sara cuando hacía tanto hincapié de que había dejado un municipio ordenado? Habría que preguntarle a él. Yo no hablé nada y tampoco me baso en la crítica, sino yo muestro la realidad. Si alguno duda de lo que yo digo, que me acompañe, vamos a ir al correo y yo le voy a mostrar porque todavía tenemos problemas. Nosotros no nos podemos resolver en 90 días. Todo lo que digo y la deuda que quiera constatarla, que venga la Secretaría de Hacienda, yo lo acompaño y le voy a demostrar con los números en la mano, porque yo no soy de mentir. Así que yo lo que digo, lo sostengo. Seguramente no habrán podido pagar, pero bueno, no es como se dijo. La deuda es esa, existe y hay que pagarla. Siempre se va a recordar, porque además tenés una larga historia municipal, en muchas gestiones se discutía la deuda que le quedaba al anterior. Pasó de Cureti a Ramos, a Leveda y así sucesivamente. Y entonces, el que se iba a decir, lo que queda es una deuda flotante, que a lo largo del año de esto se va licuando. ¿Ese tipo de deuda? Estas deudas son de obras de ahora. ¿Me entiendes? Yo, vienen los proveedores a dirigir eso, se les deben 36 millones de pesos. A la empresa que hizo la Casa de Chile hay que pagarle, a la empresa que hizo el asfalto en Villalonga Busque, pagarle. Fue rápido para inaugurar, Sara, pero lento para pagar. Y a lo mejor no pudo, pero las cosas hay que decirla. Si él no las dijo, yo las digo, porque es lo que corresponde. Y no voy a andar todos los días, te cuento porque vos me lo preguntás. No lo seguro. Yo ya lo hice en el Consejo Deliberante, con los números y también con el ajuste que hice en el gabinete, esto significa que yo me ayudo a pagar la deuda, o a mejorar los sueldos de los empleados municipales como lo hice. Entonces, nosotros de 40, de 60 funcionarios, 59, dejamos 40. Eso significa que deja casi 39 millones de pesos todos los meses sin gastar, ¿no es cierto? Y de los 40, dejé 19 empleados municipales que están ocupando cargos en la legislatura municipal. Eso significa que hay un ahorro también de 12 millones de pesos. Entonces, todo eso nos sirve que el otro día firmé convenio para cuatro médicos, porque hacen falta médicos en el hospital, porque hay guardias que realmente no se pueden resolver con dos médicos, que necesitamos más. Y bueno, yo siempre en la campaña dije que con Marino iba a tratar de resolver el tema. No es una tarea fácil, pero ya estoy dando signos de tener nuevos profesionales en el hospital para resolver el tema. Bueno, no faltan consultorios en la guardia, porque hay dos solamente, una pediatría y una de clínica general. Necesitamos urgente hacer un consultorio más para tener por lo menos tres médicos en la guardia, para evitar que se haya gente que esté esperando de entre una y tres horas en la guardia. Eso a mí no me gusta porque me ha tocado vivirlo, ¿no? Marino, digamos que de alguna manera lo que se va ahorrando se busca el mejor lugar para invertirlo. Por supuesto. Yo traté en primer lugar de darle un aumento en diciembre a los trabajadores municipales del 20%, en enero del 35% y para febrero del 10%. Hoy tenemos que reunirnos con los sindicatos para ver el transcurso del mes, marzo, cuánto es lo que vamos a pagar de aumento. Le dimos un bono de 90.000 pesos y no solamente beneficiamos a los trabajadores en 60 días, sino que también lo hicimos en forma remunerativa sobre los básicos de los trabajadores. ¿Para qué? Para que la clase pasiva, tanto sea jubilados y pensionados, los municipales también lo cobren, porque si no, no lo cobran. Y es lamentable que a mí me pidieron una reunión los directivos que representan a los jubilados y ver jubilaciones de 40.000 pesos, 60.000 pesos y de 80 a ver muy pocas, eso no alcanza para vivir, ¿no? Tampoco es la solución a lo que yo le di, pero por lo menos mi compromiso es ir mejorando el salario del trabajador para que también los jubilados y los pensionados vayan mejorando. ¿Cómo está la relación con Kicillof? Bien, bien, yo todas las reuniones que hubo en la provincia participé, donde estaban los 84 intendentes del peronismo. Nosotros hablamos en las reuniones, él asumió el compromiso de acompañarnos, dijo que iba a terminar con toda la obra pública provincial, con fondos provinciales, no así de nación. A la semana que es la última reunión, vino el ministro de Gobierno, Bianco, tuvo ocho horas con nosotros, llevó toda la información de todas las obras que tenemos. Ayer fuimos a Vía Blanca con la secretaria de Obras Públicas, con Pamela Bafoni, y hablamos con el administrador del hábitat, Diego Menéndez, que vino a Bahía Blanca y nos convocó a Bahía para ratificar lo que el gobernador quiere para Patagonia y empezar a trabajar y terminar las obras. ¿El tema de las 53 viviendas cómo está? El tema de las 53 viviendas la desistió ya la empresa, nosotros pedimos autorización ya para hacernos cargo con administración municipal, la vamos a hacer nosotros, la vamos a terminar. Hay tres terminadas, pedimos autorización para entregarlas, nos van a mandar la autorización, las voy a entregar, y vamos a ir trabajando de las dos o tres viviendas, las voy a ir entregando para evitar tomas en el futuro. Así que esa va a ser responsabilidad nuestra del municipio terminar esas viviendas. ¿Están viendo recursos municipales para poder hacer este tipo de cosas? Nosotros vamos a ir trabajando con recursos municipales, y después viene la certificación y recuperamos el dinero, ¿me entiendes? De esa manera, bueno, estamos usando el dinero de con participación, por favor. Marino, uno de los ejes de la campaña, te lo recuerdo muy clarito, dijo Marino, yo prefiero no hablar de obras faraónicas y sí de un pantalón limpio, sin baches, ordenado, digamos, este es un aspecto fundamental que lo planteabas en la campaña. Y lo sostengo, pues lo quiero hacer, todavía no lo he logrado. Exactamente, pero ahí tenemos también una cuestión, que en algún momento, y no sé cómo hacer ahora, APSA rompía, arreglaba el caño, y el municipio se tenía a hacer cargo de eso, y no corresponde que el municipio tenga que hacer eso. Bueno, nosotros, creo que en alguna oportunidad te lo conté fuera de audio, fuimos a La Plata, nos entrevistamos con el presidente APSA, en este mes quedó comprometido a venir para analizar todos estos temas y dejar bien claras las responsabilidades de cada uno, porque nosotros también cuando nos quedamos sin agua en Villalincha y en Villarrita, nosotros tenemos que poner el camión para ir a la cantidad de tanques con la manguera para poder llegar el agua arriba del techo y que tengan el suministro. Todas estas cosas se las planteamos, él dijo que quiere ver personalmente, así que te vas a enterar, Raúl, cuando vengas, porque te vamos a invitar. Está bien, ¿cómo está el tema este del reservorio? Porque la gente tiene la idea de que el reservorio está, pero que no se puede largar la cantidad de agua suficiente que necesita Patagonia porque las cañerías son obsoletas, ¿qué es cierto en todo eso? Nosotros preguntamos, depende del tiempo de edificación de la ciudad, los barrios nuevos tienen cañería nueva, en el centro posiblemente exista esa posibilidad de que no pueda resistir más presión, porque son caños que tienen décadas, ¿no? Sí, sí, seguro. Pero no es todo lo que sería barrios nuevos, esos tienen cañería nueva y no tendrían que tener problemas, lo que sí tienen problemas, son las cañerías que llevan más de 100 años. Hablábamos con Bafoni esta semana, el tema del malecón, la gente está muy preocupada por eso, ¿no? Por supuesto. Fundamentalmente los vecinos que viven ahí. Nosotros también, porque es una obra que es de competencia de la provincia de la IC, nosotros nos presentamos ante Hidráulica, nos dijeron que teníamos que hacer el proyecto, el proyecto sale 8 millones de pesos, yo le di autorización a la secretaria para que lo haga y lo vamos a pagar, después nos dijeron que había un proyecto de la gestión anterior, averiguamos, ya está descartado, ya no... Ya obsoleto, dijo Bafoni. Eso no es de utilidad ahora, así que, bueno, las instrucciones son de hacerlo, porque no quiero correr el riesgo, porque nosotros no invertimos 8 millones de pesos, la obra no se haga. Nosotros sabemos que haciendo el proyecto tenemos posibilidades a gestionar los fondos necesarios para que eso se pueda reparar. Ricardo, y si pensamos también en el resto de la obra pública para Patagones, ¿cuál es tu intención? Bueno, yo, ayer casualmente hablábamos, prioridad uno, terminar lo que está empezado, y después tratar de hacer obras nuevas, hemos pedido viviendas sociales para poder hacer en distintas localidades del interior, vamos a preparar el proyecto, y bueno, si hay disponibilidad financiera en la provincia, seguramente algunos lo van a autorizar, pero tenemos que presentar los proyectos. También estoy trabajando por la remodelación del ingreso a Patagones, que es la calle Irigulla, entre Mascarelo y Boulevard Moreno, eso lo queremos cambiar todo, ¿no? Es un proyecto, el único que posiblemente la provincia me dé los medios económicos, porque va a ser una obra de más de 600 millones de pesos, y bueno, si eso me sale, sería una de las... Hay que terminar con los badiones esos, malditos que están ahí. Exacto, sí, ahí vamos a tratar... Y almosear para que la gente... Que nuestros profesionales traten de hacer algo que realmente sea de autoridad para todos. Y además cuando la gente, el turista que pasa ahí al metro por la Ruta Nacional 3, sientan las ganas de entrar a Patagones. Exactamente, eso tiene que estar bien iluminado, con un asfalto nuevo, seguramente nuestros técnicos se darán maña de hacer algo que quede hermoso. Espacio hay, además. Espacio hay, así que bueno, la idea es que ese proyecto ya está en ejecución, lo vamos a presentar a la provincia y bueno, esperemos tener los recursos para poder hacerlo. Ahí se reunió el peronismo días pasados, te acuerdo a lo que llegó a nuestra mesa de trabajo, no participaste de esa reunión, ¿qué pasó el peronismo? ¿No te invitó? ¿Creías que no? No, yo no soy del Consejo del Partido, yo soy peronista, pero no integro el Consejo del Partido, pero yo confío en los compañeros que se reúnan, me parece bien que se reúnan, porque después de las elecciones, bueno, el partido quedó cerrado, me parece bien. Incluso si tiene una actitud crítica, siempre que sea constructiva, también es positivo. No, por supuesto, yo mientras digan la verdad no tengo problema, no me tiene por qué ofender la verdad, ¿no es cierto? Yo estuve con el Presidente después de la reunión, hicimos una gestión conjunta, porque queremos que el representante de la IC que surgió después de esa reunión, una presentación a la otra, yo la firmé y la avalé para que sea en esta oportunidad el partido de Patagonia, creo que nos corresponde tener un representante en la IC, más si hablamos de este proyecto, sería una mano grande para nosotros para poder concretarlo. Entonces, alguien que más conozca y que defienda los intereses de Patagonia, si el río lo tenemos acá en la puerta de casa. Exactamente, y para mí me parece bien que el partido se reúna, si se reúnen todos los meses mejor, a mí me ayuden, si hay alguna crítica me llamarán y me lo dirán, a mí no me preocupa eso, me preocupa si no se reúne, y si el partido está cerrado, me parece que entre todos tenemos que ver cómo podemos hacer para que el partido siga abierto. ¿Estuviste reunido con Sara hace algunos días atrás? Estuvo, él vino a saludarme, me hizo algunas consultas, bueno, me pidió sacar una foto, escribió lo que escribió, pero lo hizo él, no lo hice yo, era claro. ¿Y lo que escribió está bien? No, todo está bien. Ahí se le arranca un párrafo. Pero, bueno, yo soy democrático y como él me recibió cuando era gobierno, lo menos que puedo hacer yo es recibirlo las veces que sea necesario. Está bien. ¿Tenés vos la relación con Marcos Castro y con Pedro Pesati? Digo, esto también es importante como comarca. Es que tiene que ser así. En esta vez, bueno, coincide que somos compañeros, pero también cuando hubo intendentes que no eran compañeros, yo también tenía buena relación, siendo concejal, por supuesto. Claro. No hay otra manera. Nosotros vivimos en una comarca y debemos trabajar juntos en el desarrollo y el crecimiento de nuestra comarca, porque es necesario. Cruzamos a diario mutuamente la comarca, así que yo lo veo de esa manera. Pesati sin palabras porque toda la vida auspicio eso. Y lo mismo con el doctor Castro que tenemos muy buena relación, hemos participado en varios encuentros y vamos a seguir reuniéndonos. ¿Cuándo viene Kicillofa a Patagonia? Yo creo que está cerca la visita. ¿Sí? Como la de Papa Argentino. Sí. Hoy está en Bahía Blanca. El día 7 de marzo me invitaron a, como es, a Coronel Suárez. Yo no pude ir por el acto nuestro, pero estuve en la de Monthermoso. Yo acompaño todas las visitas a la sexta sesión del señor gobernador, pero en estos casos, bueno, yo ayer no sabía que estaba en Bahía Blanca, porque si no me hubiera preparado y me hubiera quedado cuando nosotros estuvimos ayer. Pero bueno, no fue así. Así que en cualquier momento yo sé que va a venir. Ricardo, ¿y cómo te sentís en la gestión? Yo bien, yo soy un hombre que ya tengo los pies sobre la tierra, no soy ningún improvisado, conozco bastante, me ayudo bastante la experiencia, perdón, porque cuando hay recursos, es todo fácil, pero cuando no hay, yo la gente que visito, que atiendo, perdón, le tengo que pedir disculpas porque es muy demorado en la audiencia, hay como 90 personas anotadas, yo atiendo 5, 10 y se anotan 30, así que bueno, le pido disculpas, pero yo voy a ir atendiendo, porque me gusta atender a la gente, para que ellos expresen lo que veo, con mucha preocupación, que la mayoría pide trabajo, pide terreno y pide casa, son los tres temas que mayoritariamente que yo todo el día escucho. ¿Ahí se creó una cooperativa ahora de trabajadores de la construcción? Sí, hay una cooperativa del movimiento Evita, que incorporó a algunos compañeros, y bueno, nosotros la idea es de ir ayudando con los puestos que se vayan creando, por ejemplo, viste que el paredón del hospital está roto hace más de 10 años, bueno, yo presenté 3 minutos de comunicación y nunca se me hicieron caso, bueno, ahora las saqué y en este momento estoy arreglando, no es una obra de importancia, pero para mí sí, porque es el lugar donde asiste tanta gente y que el paredón esté en las condiciones que estaba, me da vergonza ajena, así que en este momento estamos cerrando el paredón del hospital, y se le demos dos trabajadores, le damos participación a los gremios, le vamos a dar participación a las cooperativas, para que también darle proporcionalmente en forma igual, lo mismo hice con los trabajadores que trabajaron en la fiesta, en esta oportunidad no se benefició a nadie en particular, se le fue dando a las cooperativas, a los gremios, 5, 6, 8, cada uno, hasta que llegamos a las 100, incluso los trabajadores municipales tuvieron su participación, y nadie se me quejó, porque realmente yo traté de que llegue a todos, aunque sea un lugar, porque todos tienen derecho a comer. Esto es un poco, se lo decía Bafoni días pasados, volviendo al tema este de las pequeñas cosas que a veces la gente lo ve como menores, pero cuando se hacen después ya lo ve bien. Ahí en la costanera de Patagones hubo dos accidentes viales, uno de un familiar de un funcionario de Sara que rompió una baranda y dijo a la gestión de Sara que cuando el seguro le pague, iba a reparar la baranda, se ve que el seguro no le pagó todavía porque nunca más la reparó, y otro, a unos 100 metros del mismo lugar, de otra persona que también se siniestró, y ahí quedó la baranda tirada, ni siquiera repararon la baranda. El sitio de toda la gestión de Sara, pero le llamaba Bafoni, que por ahí estaría bueno, si pensamos en el Museo Nuestra Costanera, que no debe costar tanto dinero. No, yo pienso que eso se tiene que arreglar, como hice y estoy haciendo lo del hospital, seguramente va a surgir eso y otros temas que son, no sé si te habrás dado cuenta, cuando entraba al despacho del Intendente, había dos baldosas en no sé cuánto tiempo rota. Sí, es verdad. Bueno, el día que vino el Ministro me da vergüenza recibir eso, sí, lo primero, no es del vivo color, pero se arreglaron las baldosas, estaba la pared rota de una movilización que hubo también, la arregló la Presidenta del Consejo. Son pequeños detalles, pero que hacen a mejorar la calidad de vida nuestra, la que vivimos. Así que yo todas esas cosas las voy a ir a, no me importa de qué gestión fue. A mí lo que me interesa es ir arreglándolo hoy, que Patagones sea más lindo, más cuidado y más limpio. Yo sé que no he llegado porque sin las herramientas no podés exigirle a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, exigirle que en 90 días todo brille, pero sí, hoy con gran alegría veo en la calle Los Menucos pasar por caminos de tierra, ir pasando La Champia, que hace tiempo que no pasaba, ir arreglando un lugar donde cruzo tanta gente. Y lo mismo voy a querer para todas las calles de tierra, que La Champia pase, que pase al regador, poder arreglar las luminarias, que es lo menos que, estamos cobrando una tasa de servicios a los vecinos, y lo menos que tenemos que hacer es arreglarlo. Yo necesito tiempo. Estamos haciendo lo más que podemos con los recursos que tenemos, pero tratando de tener el polo limpio. Ahí tengo un pedido muy particular, muy puntual, de los vecinos del Centenario, de Gómez de la Pinta, casi frente a la avenida Perón, ahí hay un pozo como de un metro y medio de profundidad, como casi dos metros de diámetro, desde la época de la pandemia, ahí rompió Apsa y nunca más arregló. ¿En qué calle es? Eso es Gómez de la Pinta, con la que está paralela a la Perón. De Unicom, esquina contraria, por decirla más o menos así, y eso tiene desde la pandemia hasta sin usted. Vamos a ir a sacar una foto al regreso, y vamos a tener que arreglar. Si ingresas por abrir la constitución Perón, antes de llegar a Unicom, vas a ver que sobre tu derecha, ingresando por ahí, la vas a ver. Eso está desde la pandemia. Yo te digo, los vecinos me llaman tres veces por semana, para decirle, ¿por qué no le sigas a Marino? No le corresponde a Marino. Ahora voy a pasar por ahí. Yo le digo, no le corresponde a Marino. Exacto. No, pero ¿por qué no? Yo soy el intendente, y si hay algo que la provincia no está atendiendo, yo tengo la obligación de pedirlo. Más, a mí me llegan a diario, cuando llegan a vos, yo le pido foto y dirección, y automáticamente se lo envío al responsable de la empresa. Y si nos corresponde a nosotros, se lo mando al área que corresponda para que lo resuelva. Así que, es un pedido de nuevo. Muy puntual, de los tantos que hay, pero este, los vecinos están enarecidos, y están esperanzados en que vuelva a estar Pérez Esquinos, pero repito, está desde la pandemia. Es como que pasó mucho tiempo, ¿no? Gracias, nosotros nos vamos a ocupar del tema. Bueno, como siempre yo te agradezco que hayas venido. Gracias, y un saludo para toda la audiencia. Pasó por aquí el intendente de Patagones, Ricardo Marino.